Esta canción fue dedicada para Zambari Así me dijo ella Zambari No sé que sea Zambari Vamos a ver 1, 2, 3 Para que Me aceptes precios Si el cielo Para que me quieres Ya no te hagas Más la martir Mejor mi amor Tú que no eres Yo sé que a ti Te aconseja Que me dejes Y me olvides Que solo quiero Jugar Yo los dejo Y te averigué No hagas caso A las edades Si por mi Sientes bonito Aunque sea mayor Que tú Mi vida te Necesito Yo te enamoré de ti No de los años Que tienes Tienes Si eres Si eres un delito Al querer Eres cogera De muerte Tú crees que yo Ya sabré De tu edad Si te amé Si te amé No hagas caso No hagas caso A las edades Si por mi Sientes bonito Aunque sea mayor Que tú Mi vida te Necesito Te amo Yo me enamoré de ti No de los años Que tienes Si es un delito El querer Me eres cogera De muerte